¡Muy buenas a todos chicos! Bienvenidos a este nuevo vídeo de Animal Crossing Este es el día sexto, no es el día quinto Y esto corresponde a que entre tanto lío de que si el tema de los directos Y el tema de Crónicas de Irule, que este Crónicas de Irule va a ser especial Y he tenido que preparar mucho, pues bueno, no he tenido tiempo de grabar esto Así que bueno, ahora sí, la puntería con la pala, como bien dice el Digna de Fernando Alonso Torres Estoy más espeso yo Bueno, novedades en mi pueblo, pues tengo nuevos vecinos Como no, han abierto una nueva tienda, que quiero que la veáis Porque es que no sé muy bien, creo que es una floristería O algo por el estilo, vamos a verla Me dejan ya entrar a la zona esta, de arriba Aunque no he querido hacerlo Pero me dejan entrar Mira, esta es la nueva tienda, supongo que venderán flores Así de pasarlo con la de al lado Y lo más importante, me ha visitado Tortimer Tortimer era, sí Güey, 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 güey Dame esto ya Ah, vale, bien Por 400 vallas me lo llevo Lo llevo buscando muchísimo tiempo Y yo pensaba que me lo iban a vender en la tienda de este Árbol joven ¿Pero árbol joven de qué? No A ver, ¿lo regadero la vendes? No, pues nada Hasta pronto Bueno, pues mira, me ha venido bien pasar a la tienda esta a curiosear Porque no sabía que aquí vendían el hacha De hecho yo creía que la vendría el hijo de Tom Nook Y aquí vamos a hablar con las dos hermanitas Sobre todo con la enzarpada del fondo A ver si me deja ya recibir un poco los diseños y demás Ahora, bienvenida, herman A hermanas manitas Diseño que propones, diseño que te quitas ¿Qué parte de este cliente sigue sin hablarme? Pues nada, hija mía Nos vamos Ya hemos hablado con ella y nos vamos ¿Qué más cosas? Ah, sí Sí, 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 sí Ya tengo pagado el préstamo Ya no tengo hipoteca Con lo cual puedo ampliar mi Uy, sigo cayendo bien Puedo ampliar mi colección Puedo ampliar mi casa Pero de momento Lo que vamos a hacer hoy Es irnos a la isla Vamos a pasar por el ayuntamiento Básicamente Para saber cuánto porcentaje de aprobación tengo Porque creo que ya estoy llegando al 100% Y de ahí nos vamos para la isla A ver qué se cuece por allí Porque supongo que será la isla esta que me llevó Jorge A ver Está esperando nuestro artimer ahí abajo Pero bueno, vamos a hacer la parada en el ayuntamiento Creo que es una parada más que obligada No voy a comprar nada Allá abajo venden Aparadores y cosas así chulas Pero no voy a comprar nada hasta que no tenga la casa De hecho había un billar y todo O sea que Bueno Canelita, ven Dime Mi porcentaje de aprobación Hola, alcalde ¿En qué puedo ayudarte? Informes De acuerdo Veamos a ver si estás haciendo progresos A ver Ya tienes casa Pero según la encuesta Tu porcentaje de aprobación Es del 96% ¿Por qué no riega las flores del vecino? Pues porque Como no las me, hija mía No tengo regadera Así que Lo siento mucho Canela Pero no voy a mear las flores del vecino Porque entonces Acabaremos con menos porcentaje de aprobación Leche Vamos a visitar al tortimer este Que está en el muelle Vale Soy muy de cascar las piedras esas, eh Intentar romperlas porque Antes, mira Tengo mil Setecientos No Diecisiete mil Perdón Vallas Y eso corresponde a lo que corresponde Ahí por favor Me están Tuiteando o algo Quita el objeto Quiero las bananas Voy a sacar el lápiz táctil Porque es que si no Dámela Tengo que preguntar Estos árboles han crecido nuevos, eh Por cierto O sea que muy guay De hecho De estos no se me secó ni un árbol Los demás que he plantado He plantado hoy en la zona de arriba Se me ha olvidado enseñárosla Esperamos He plantado un montón de De árboles Arriba Porque es que Y de hecho ahora que tengo el hacha Seguramente esta noche me ponga a talar por todos los lados Porque los árboles no los veo como muy Bien cuadrados No me termina de convencer como están Vamos a hacer aquí un testucho Y vamos a hacer otro Y ahora agrupamos todo Con estas dos Ahí, cógela No me termina de convencer Una cosa de este juego, eh Y es La La posición con el Con el joystick Hay veces que quieres cavar en un sitio Te pones Y cava o Más delante O más detrás Es una cosa muy rara Pero bueno Vale, a ver Tortimer Ah, Jorge Aquí estás ¿Para qué te quería ayudarte? Ah, sí Ya me acuerdo ¿Querías mi receta de algas A la marinera, verdad? Pues ¿Eh? ¿La isla? Ah ¿Quieres saber cómo llegar a la isla? Claro, claro ¿Quién quería la receta? No sé si Siempre no pensar para él el hombre En la isla donde yo vivo Recibimos Visitas de turistas del mundo entero Durante todo el año En la isla encontrarás objetos únicos y exóticos Que no verás en ningún otro lugar También podrás relajarte En la playa O unirte a un tour Y divertirte como nunca Esto es un paraíso El bote Que lleva a los pajares A los pajareros No Pasajeros A la isla Está amarrado aquí En el muelle Pues no lo veo Ya he informado al capitán De Que a partir de mañana Incluya este vuelo en su ruta O sea Que no podemos ir Bueno, pues nada Pues como a partir de mañana No voy a poder Voy a intentar ampliar mi casa Así de claro Vamos a empezar a ampliar casa O a cambiarle la puerta O a hacer cositas así Chulas Uy, que me quedo Mira, gruñón Ay, que viene a por mi gruñón Ay, por cierto Te tengo una carta Querido propietario Le damos la bienvenida A la Academia de las Artes Decorativas No lo deben visitar Vale La Academia de las Artes Decorativas Es el espacio de arriba De la zona comercial Mira, todos estos árboles van a ir fuera Es que no me gustan Que estén así tan pegados No sé Prefiero que haya un Sitio donde está lleno de árboles Y esto ya más para flores En plan parques y demás Así que ya veré Cómo me lo monto Vamos a ir a la inmobiliaria A ver qué nos comenta por aquí Nuestro querido Uy Hay uno nuevo Adelante, adelante Sí, Jorge Llegas en buen momento Quiero presentarte a alguien Este es Sisebuto El consejero Especializado en La Academia de Artes Decorativas De AAD Vendrá aquí a menudo Para darte consejos Sobre la construcción Y decoración de hogares A tú Mucho gusto Yo Como Como ha dicho el map Ah, vale Como ha dicho el mapache Tenemos Sisebuto La AAD Soy el responsable de la zona de Cacarico Soy de confiar Soy de fiar, claro ¿Eres el alcalde De esta localidad? Eh, qué bueno Qué suerte la mía Tienes una casa en Cacarico Me alegro Entonces eres buena gente Vamos al tema La Academia de Artes Decorativas Era pequeña Solo habitaciones Ahora No solo habitaciones No Hemos crecido Claro Hacemos Ay Me está dando una pereza Somos expertos Nosotros controlamos Un gran peso Un nuevo mundo Un nuevo juego Estamos listos Somos la AAD Joder, macho Sonaba anónimos Eso, eh Este sitio lo hizo la inmobiliaria Anug Solo para Sisebuto Claro ¿Por qué? Yo Tú Oportunidad Hacer negocio Aquí mismo Ahora mismo Solo para miembros ¿Quieres hablar, Jorge? Ya sabes dónde estoy Ven a verme Claro Bueno Espero que te haya quedado claro Si buscas consejos para tu casa Pregunta a Sisebuto ¿Sí? No Vamos a hablar Jorge Muchas gracias por terminar De pagar el préstamo Sí, sí Confiaba en que cumplieras Los términos de nuestro pequeño acuerdo, Jorge Pero ¿Estás satisfecho con tu casa actual? ¿No te parece un poco pequeña? Debo decirte que alguien como tú Estaría mucho más cómodo En una casa más grande ¿Sí? Más espacio para poder comprar muebles Y otros artilugios para el hogar Si te interesa ver a verme Cuando quieras Sí Pues coño ya mismo Sí, sí ¿Qué puedo hacer para mejorar tu hogar? Ampliar Ya ha llegado la hora de ampliar tu casa, Jorge Sí, sí Me alegro Tu sueño para... Tu sueño puede hacerse realidad Con un pequeño préstamo de 98.000 Vayas ¿Listo? Excelente Nos ponemos a ello inmediatamente Las obras estarán terminadas mañana por la mañana Seguro que estás impaciente Sí, sí Madre del amor hermoso Pues... ¿Y esto qué es? Este castillo oriental De muestras se usa para la renovación de exteriores Podemos renovar tu exterior de casa Para que sea como una de estas muestras Sí, sí Ah, no cambiaremos de color del tejado Ni de las paredes durante la renovación Para eso deberás hacer tú Hacer un encargo aparte Que esto es un negocio No una obra de caridad Joder, me cago para ti Este buzón celeste Demuestra Se usa para la renovación de exteriores Bueno, yo creo que mira Como mañana por la mañana Muchas gracias Como mañana por la mañana Voy a tener ya mi casita Ampliada 98.000 Vaya, madre mía Qué sajada Va una sablada O sea, es que Me duele Me duele todavía de pensarlo Madre mía Vamos a ir a la tienda de Reciclados Y vamos a comprar un billar El billar que he visto Pues me lo quedo para mí ¿Por qué? Pues porque sí Porque me quiero dar un capricho En Animal Crossing Que todavía no me lo he dado Por cierto No hemos visitado al nuevo vecino Y de hecho no sé Quién es el nuevo vecino Ya somos tantos Que es que no ¿Es este? Casa de Gloria Pues Gloria no la conocemos Vamos a conocerla, hombre A ver ¿Qué nos cuentas? Uff Gloria o gorila Vives en este pueblo Encantada de conocerte Me llamo Gloria ¿Y tú eres Jorge? ¿En serio? Pues es que tienes fama De dar De darle vidilla al pueblo Oye, eso me gusta Nos llevaremos bien Bueno, aún no he podido Desempaquetar mis cosas Así que no puedo ofrecerte nada Pero en cuanto deshaga Las maletas y todo Y todo eso Tienes que pasarte De nuevo a saludarme Uga, uga Joda Madre mía Los diálogos de estos De este juego Me ponen un poco violento ¿Eh? Son un poco raros A ver Pues bueno Ya conocemos a Gloria Por aquí Creo que este Ya sí que lo conocemos Vamos a Bonnie Vale, sí ¿Quién es el de la casa nueva? Que habrá Alex Si lo conocemos Uy, me vuelvo a caer Me han dicho que es por Porque al hablar con no sé quién Te dice cuál es el conjunto Del día Para la buena suerte Y Y que por eso me caigo Pero vamos Ah, bienvenido Pasa, pasa Vamos para acá Déjame a ver Qué compro Tengo muchas dudas Con este baúl exótico ¿Debería comprarlo, Jorge? Bueno, te voy a decir que claro Pero es que al final Me lo vas a quitar Yo con la vendedora No me llevo bien ¿Qué es una buena oferta? Ron, ron Para acá Quiero comprar este ¿Me cobras? Vale Me gustaría saber cuánto Me he ahorrado A internet Joder Vale, pues Este me gusta La cómoda Y creo que me la llevo Creo Ya no está el billar Ah, ¿qué está? ¿Dónde Tom Nook? El pozo El pozo que lo voy a poner En el pueblo A ver si con esto Ya Consigo el 100% De aprobación El billar Estaría arriba Entonces ¿Voy a tener que subir A por el billar otra vez? Madre mía Estoy que voy y vengo ¿Eh? Pues a ver Voy a pensar un sitio Donde colocar el pozo Porque ponerlo Al lado de casa No me termina De convencer El pozo Al lado de casa Y hacer un parquecito Mirad Lo voy a dejar Por aquí Ahora mismo Y Ya veré Donde lo coloco No, pero no lo dejes En el suelo No lo puedo poner aquí O es para el interior El pozo Pues debe de ser Para el interior El pozo Ay madre Entonces No sé Voy a por el billar Mañana Miraré a ver Cómo queda la casa Supongo que Lo que harán Serán Que tendré La misma casa Básicamente Con una planta arriba O una planta abajo Y ya está Venga, sí Está aquí Ala Pues ya tengo mi capricho El pozo Y esto Nos vamos Y voy a probar El hacha Por primera vez Yo creo A ver Madre mía Por cierto Lo del Tema de la aprobación Lo veía como Que era más Iba a ser un poco Más difícil Pero realmente Si es que Nada te lo haces O sea Que es que no No sé Mira le he cambiado El suelo por cierto Que no os dije nada Eh Voy a colocar La cómoda Ala De momento Ahí se queda Luciría más En el otro lado Pero bueno Supongo que es para Guardar aquí Un montón de cosas Pero si tienen Las mismas O sea Que es igual Que esto Realmente Que no es un baúl Aparte Pues entonces Que Que Carajo Que más me da Voy a poner aquí La cómoda No El armario no La cómoda Esta Ala Ahora no me puedo dormir La madre que me parió ¿Veis? Esto es lo que me Me rebota De Animal Crossing Ole Ahí sí Y bueno Ya en la cómoda Voy a guardar Los cachivaches Estos Que no sé para qué sirven Realmente Voy a guardar La mesa de billar Y todo esto Guardaré los plátanos Y vamos a ir con el hacha A ver el hacha Cómo lo usamos Que reviento A ver Este es el hacha Hostia Pues la verdad es que así da un poco de miedo El Canijo A ver qué árbol quito Hola Le he pisado las flores Voy a quitar este de aquí por ejemplo Oh Pobre árbol Árbol Ala Eh Ah Pues ahora sí que sí Nos vamos a ir a por A reciclados Porque Ahora el El objeto del día De hoy Oye Porque aquí hay brillos No sé Han desaparecido Con la flor No sé Un poco raro Voy a ir Y Y voy a vender El cristal este Porque Es un objeto especial De hoy Uy Me caigo Mirad El objeto especial Hoy pagan Más por minerales Ya les he vendido uno Y me han dado casi nueve mil O sea que Si por este me dan cinco mil Compenso Vamos El cristal ese por todas Las compras que he hecho ¿Qué puedo ayudarte? Quiero vender ¿Qué es lo que me traes? Pues El mineral Zafiro Anda Pero si tienes un zafiro Hoy lo he comprado a buen precio Te sorprende Buah Cuatro mil vallas Total El mineral ese no lo voy a usar yo para nada O sea que Me viene hasta bien Realmente Vamos a ver si he subido un poco Aunque sea un muy poquito De porcentaje de aprobación Que a lo mejor Me hago ya con el Con el tema Y ya con esto Yo creo que vamos a ir acabando Porque creo que Llevamos más de De veinte minutos Hola alcalde ¿En qué puedo ayudarte? Informes De acuerdo Vamos a ver si estás haciendo progreso Según mis informes Por fin tienen una casa ahí Un momento Tu porcentaje de aprobación Ha alcanzado el cien por cien Bien Lo has logrado Voy a enviar la solicitud Para hacerlo oficial Y ya poder empezar a trabajar Estos trámites suelen tardar Uno o dos días Como mucho Será mejor que vengas a preguntarme De vez en cuando Soy un poco despistada a veces Que guay Pues hemos conseguido el cien por cien Chicos Ya han enviado la solicitud Y en uno o dos días Lo de los trabajos Supongo que será Que ya podré por ejemplo Poner un horario de tiendas Diferente Y todo eso Eso me gusta Lo del horario de tiendas Lo voy a ampliar un poquito O O no sé No sé Ya veré como Como me lo monto Pero Por lo menos Para que cuando esté grabando El pino este Me da mucho por saco Lo siento Vas a morir tu pino O sea Ya poder cambiar El horario de tiendas Que guay Pues mira Muy bien Muy Pero que muy bien He conseguido el cien por cien Pues ya me voy contento Para casa Así que bueno En el resumen hoy Nuevos vecinos Mañana podré usar Ya por fin La barquita chiquitita Para ir a la A la nueva isla He ampliado mi casa Que mañana por la mañana También lo tendré Mañana o pasado Ya empezarán a darme Trabajos en el ayuntamiento O sea que Día completito Y he conseguido el hacha Que es un artilugio Que aunque parezca que no Es muy importante Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Muchísimas gracias por ver el vídeo Seguramente Esto lo estáis viendo después de Crónicas de Hyrule O En su defecto el lunes Aunque Es el día 6 Y ha sido grabado El domingo Pero bueno Da igual Muchísimas gracias por ver los vídeos De Animal Crossing Gracias a todos por el apoyo Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Empezaré Por cierto Y esto lo diré al comienzo Del siguiente vídeo Porque seguramente Muchos de vosotros No hayáis llegado hasta aquí Voy a hacer una Pequeña encuesta Por así decirlo Entre los suscriptores Para saber Que queréis que suba ¿Vale? Primero Voy a subir los dos Pero Para ver si queréis Primero un Kirby Triple Deluxe Un Yoshi Y La próxima serie Seguramente sea The Legend of Zelda Link Between Worlds Así que nada chicos Muchísimas gracias por verme Un saludito Y lo dicho Hasta luego Un saludo